Buenas Memo, entre una F-158-6 V6 manual y una F-172 V8 automática y una F-106 III V8 automática, ¿cuál elegirías? Quiero una troca para toda la vida La 86 V6 va a ser más confiable La 72 V8 para mí es la más bonita Si la quieres para toda la vida, yo no me fijaría en lo que son ahorita Sino en lo que quiero que terminen siendo, así de fácil Porque, te digo, yo me iría automáticamente F-172, me gusta más Es V8, me vale que eso le voy a poner un coyote Igual en 25 años se lo pongo, no hay pedo Pero en 25 años se lo voy a poner Y le voy a poner una suspensión de Chromebook Y le voy a poner traca, traca, traca Y la voy a pintar y le voy a hacer esto y bla, 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 bla Entonces yo me fijaría más en la troca que quiero que sea No en la troca que es ahorita Otra vez, lo más seguro es que la más confiable va a ser la V6 manual 86 Para mi gusto es la más feita Pero pues tú decides, compadre, tú decides Este, dice, ¿qué onda, Memo? ¿Qué vagoneta noventera recomiendas? Para la chamba Pues mejor es UB, traigo un puesto de tianguis presupuesto 60K Yo me iría sobre una Suburban, gordo Una Suburban que traiga el 350 TBI automática Esas pinches trocas Si las cuidas Van a seguir jalando Te alcanza para meter buenas chingaderas adentro No me iría sobre vagonetas Porque van a ser más difíciles de conseguir No había tantas Suburbans hay muchas Y la raza las compraba para mover a la familia Y una Suburban noventera, güey O sea, 92, 94 Pues ya ahorita aquí en 9, güey Entonces las puedes encontrar muy baratas Yo por eso definitivamente creo que sería buena opción Una Suburbancita de esos años Otra opción es una Pickup con Camper, güey No es una Nissancita Un algo así que sea más alivianada con el consumo de combustible Y otra vez Vagones No me iría sobre vagones Porque no vas a conseguirlos tan fácil Y posiblemente los encuentres ya bien trabajadotes, güey Trocas a las SUV, chingado Pero eso es por mi culpa, güey Vamos a pensar que es una Pichet Pickup Este, yo diría Pues si quieres fresa, fresa Una Pichet Ford Platinum La que te alcance Una Platinum A mí me gusta más fresear en una Tremor Digo, en una Tremor En una Raptor, güey Una Pichet Raptor por ahí del 20, güey Uy, qué delicia Pero te digo La Platinum manda por ahí de fresencia Nada más que la Raptor está más malandruquiz Más chingona, güey Pues sí, yo creo que serían esas las Denalis y esas madres Pero no, yo no quisiera Porque dan chingos de lata Una Ford 2015 al 17 3.5 Compadre, es que esas trocas ya ahorita Ya están saliendo del sweet spot O del punto dulcecito En donde los costos de mantenimiento Y reparaciones son bajos Y las trocas se están devaluando Sí, entonces la troca ya va a estar Abajo de la media de devaluación Y los costos de mantenimiento y reparación Ya van para arriba Y yo tengo un tío que trae una Creo que es, ¿cómo se llama? La Lariat 2015 Y ya le estamos mandando un turbo, güey También mi tío no es muy cuidadoso Con los carros Pero pues Ese es el pedito, güey Entonces dice Chingao, güey Si me atasco con una de esas Y luego me traen a un turbo, güey Imagínate, güey Entonces yo por eso Lo pensaría muy bien, compadre Lo pensaría muy, muy bien Este O menos que la camioneta Está muy bien, bien cuidada La mantuvieron con madre Se ve que era de una viejita princesa Que nomás la usaba para ir a cobrar la pensión Vale ¿Qué tal entre Ranger Colorado o Rambe 6 o B8? O sea, Ranger y Colorado y Dakota será Ranger Colorado y Dakota Pues eran las más o menos parecidas Depende de qué año Yo creo que casi todos los años Miría sobre la Ranger Casi todos los años La Dakota no era nada buena La Colorado tiene unos años malos Y opciones O sea, las 5 cilindros eran una basura Las 4 cilindros eran muy buenas Y B6 o B8 Yo miré a todas 4 cilindros Las que me dijiste Este Todas, todas esas que me dijiste Yo miré a 4 cilindros Van a ser más confiablones El buen Memo Tengo una Expedition 17 con 100K ¿Qué cuidados recomiendas? Expedition Si trae el EcoBoost Cambios de aceite Cachcan Revisa las válvulas Y límpialas Si están cochambrosas Y mantenimientos al millón Mantenimientos buenos Y la troca te puede durar muy bien Indagando Siento que las Edge Son algo subestimadas Si pudiera ser, güey Si pudiera ser Pero hay un dicho, compadre Bien clarísimo Que es que la caca flota Hay otro que era el que quería ir al principio Es que si huele a pollo Sabe a pollo Es pollo, güey Y a lo que voy es que Si mucha gente las ve mal Es porque no son buenas Igual y tú dices Güey, es que mira Así, así, así A ti te hacen más sentido Y a mí me vale madre Cambiarle la bomba del agua Y yo no tengo pedos Con esto y con lo otro Pues con madre, güey Para ti Pero si para todos los demás No Lo más seguro Es que para la mayoría Memo F-150-1575 Ah, el 5.0 me da miedo Que consuma mucho gas Uy, güey Te voy a decir una cosa El 3.5 Si le ponen una arrastrada Al 5.0 En rendimiento Si vas a 60 millas, güey En el free, güey Nada más Todo lo demás Va a andar por ahí de tragón, güey Este Si manejas como princesa Si está con madre Si no Dale con el 5.0 Y vas a estar hablando Que va a ser igual Un 15 Un 20% Un poquito más gastador Y si le manejas La patita tranquila Puedes hacer que Que no gaste tanto Y la verdad es que De esos años Las troquitas que venían Con el 5.0 Y que traen la transmisión De 6 velocidades todavía Son de las más confiables Que andan ahorita jalando Hola Memo ¿Qué opinión del Escape? 9 al 12 automática 4 cilindros o B6 ¿Qué tan buena será? Digo, ¿qué tan burra será? ¿Y qué tanto gastona será Las 6 cilindros Para salir a carretera? ¿Qué es lo que más les falla? Güey, esas trocas Son relativamente muy confiables, eh Yo me iría sobre la B6 automática Va a tener un poquito más de torque Y más de power Que la 4 cilindros Y la verdad es que Ese Escape con la 4 cilindros Pues si le quedaba chiquito, güey Si eran bien, bien burrotas Eh Y pues son relativamente confiables Lo que sí es que tienes que entender Que ya están viejitas Entonces Pues ese tema te puede Jugar en contra, compadre Nada más tómalo súper bien Memo ¿Conviene un Jeep Patriot High Altitude 2015? ¿Conviene para qué, gordo? Para que te dejes sin dinero Porque se la va a pasar en el taller? Sí Para ir al monte y regresar? No Sí, güey No, a mí no me gustan esos Jeeps De esos años El pastel, gordo No, a mí no me gustan esos Jeeps 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 Gracias.